3, 2, 1 3, 2, 1 Hermoso como queda, muy agradecidos a todos Sin dudas, maravilloso Va a influir mucho, sobre todo a la seguridad del barrio La verdad que queda como de día La verdad que muy agradecida, contenta de que mi pueblo pueda progresar Y seguiremos hacia adelante La verdad que me parece extraordinario En todo sentido En iluminación y en seguridad ¡Excelente! ¡Ay! Me encantan, me encantan Es un adelanto muy lindo Que se sigue así Me gusta mucho Y bueno, los felicito Yo soy la trabajadora social del barrio Belgrano Ella es la administrativa del CAPS Y estamos muy felices por este crecimiento del barrio Y muy a gusto con esta gestión Y queremos que nuestro barrio siga creciendo Muchísimas gracias Feliz de inaugurar esta calle De la calle Tucumán Esta es una de las arterias que estaba faltando inumerar en Maipú Esto realmente, como verán, están todos los vecinos acompañándonos Y bueno, feliz de seguir trabajando Y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú Las Almas y Santo Domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!